Música Yo me voy a bailar con un besito La banda boleada y bien peinadita De la muchacha que mira a la gente De esa ropa de madera muñeca Una por una hay el muñeco Todas juntas la baña y el muñeco ¿Dónde estén jugando con él? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Así es que no haya Lo que se va a perder De cien es que no baile el muñeco Así es, así es que no baile el muñeco Así es, así es que no baile el muñeco Así es, así es que no baile el muñeco Así es Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!